cómo bordar una hoja pintando con el hilo aquí en el muestrario de hojas puedes ver que ya tengo trazada o marcada la hoja que voy a pintar pinte la línea del medio y pinte aquí una sombra y una luz que voy a tener ahora lo que voy a hacer voy a poner la tela en el bastidor o aro de bordar aquí lo tengo y puedes ver que en mi mesa de trabajo tengo tres agujas ya ensartadas con diferentes tonos o diferentes tonos de en color verde de la del hilo para bordar tipo moline voy a empezar a trabajar con el hilo de tono más oscuro y tengo un nudo ya he hecho aquí en la parte de él en una punta del hilo y voy a empezar a hacer el delineado de la hoja hasta donde creo que va a quedar bien con punto atrás pero voy a empezar a meter el nudo de este lado lo voy a dejar aquí y voy a empezar a hacer el bordado y voy a empezar a hacer puntadas del punto tallo punto cordón si yo y voy a empezar a hacer mes mes puntos de esta manera como es un bordado que se va a hacer totalmente cubierto pude haber empezado también el bordado haciendo unas puntadas donde sé que se van a cubrir este color y empezar así pero quiero hoy enseñarte otra manera de empezar el bordado lo vamos a dejar aquí en ese nudo vamos a seguir yo voy a hacer el delineado en el punto cordón cuando termines de bordar las líneas que van a ir marcadas con el punto atrás si se te acaba el hilo puedes terminarlo pasando por varias puntadas de atrás cortar el hilo empezar una nueva hebra y seguir abordando como puedes ver yo aquí ya tengo ya la hoja con las con la el punto atrás o punto cordón si yo terminado pero no remate deje mi aguja que pase el hilo puedes ver los tres sosteniendo con la aguja y lo voy a dejar ahí ahora voy a tomar el siguiente color con el que voy a trabajar tengo un nudo lo voy a poner a por el frente de la tela donde voy a empezar a trabajar cerca de él y voy a empezar a hacer puntadas largas y cortas en donde voy a empezar a bordar con este color como van a hacer puntadas pequeñas voy a empezar a hacer aquí así y voy a empezar a hacerla la luz de la hoja si van a llegar hasta él hasta la línea donde está marcada la hoja voy haciendo voy llenando este espacio con las puntadas conforme se van requiriendo si puedes ver el hilo que quedó del cuando empezamos el bordado ya quedó sujeto con las otras puntadas más adelante vamos a poder cortar esos hilos y retirar los nudos de la tela del bordado voy a seguir trabajando haciendo este color de hilo para después pasar con un tono medio a seguir rellenando el bordado de esta hoja voy a seguir utilizando aquí no importa si quedó otro un espacio lo voy a rellenar con el otro hilo voy a seguir aquí ya se hizo un nudo lo deshago suavemente y continuó trabajando otra ventaja de hacer este bordado es que si yo quisiera hacer a otras puntadas del otro lado puedo pasar la hebra porque sé que al hacer las siguientes puntadas se va a ir rellenando entonces voy a continuar trabajando para venirte a enseñar el paso siguiente puedes ver que ya fui avanzando con el tercer color y cómo va cambiando la hoja ya abordada ya estoy llegando al final de del bordado de esta hoja aquí sentí que me estoy enredando en en este hilo como ya no lo voy a usar lo voy a cortar retiro esa aguja y puedo seguir esté haciendo el bordado puedes ver que voy picando en las puntadas anteriores y voy haciendo las puntadas para cubrir los espacios blancos que tengo en el bordado y voy pasando mi aguja hacia abajo porque es una mejor manera de bordar puedes tener el sostén para los bastidores o aros para bordado o puedes sostenerlo con tu mano no dominante el aro de bordar pero es mejor pasar la aguja hacia abajo aquí ya se va cerrando el espacio blanco puedes ver que inicié otro hilo de este tono volví a hacer el nudo lo volví a dejar y empecé a hacer el bordado por lo cual puedes ver que tengo cuatro nudos eran en el derecho del bordado ahorita los vamos a quitar nada más que terminemos ya de bordar esta hoja ya faltan unas cuantas puntadas es importante también decir que cada pieza que bordas ahorita son una hoja entonces hice las puntadas en esta dirección y en esta dirección pero si haces otras tipo de bordados es importante a saber cómo vas a dirigir la las puntadas aquí estoy viendo que tenemos dos puntos donde se ven un poco blanco entonces voy a poner una puntada aquí y otra puntada acá para hacer un mejor cubrimiento del soporte o tela y esto va a ser la última puntada puedes ver nuestra hoja que bonita ha quedado bordada voy a voltear el el aro de bordar y voy a empezar a hacer la terminación de del hilo antes de poderlo cortar en un sentido y en otro con esto ya va a quedar bien bordado y voy ahora con cuidado voy a cortar aquí el hilo voy a cortar aquí el otro hilo voy a cortar aquí el otro hilo este hilo este hilo recuerda que tienes que tener la seguridad de que cuando empiezas a hacer las puntadas hacerlo de manera que las siguientes puntadas van a cubrir tus puntadas de bordado con esto queda terminado la hoja bordada con pintando con hilo hay muchísimos maneras de hacerlo pasa a poderlo hacer ahorita utilice tres tonos de verde pero puedes utilizar 10 5 8 o más hilos de diferentes colores para darle una textura diferente o puedes usar este como lo hice yo el mismo color con diferentes este tonos para crear una hoja hoja bordada por el revés ves como queda queda casi cubierto quedan las puntadas bien cubiertas el hilo no quedan nudos o sea que queda una bonita textura de tu bordado espero que te haya gustado este tutorial que sigas haciendo tus bordados y vamos a seguir bordando muchísimas gracias por ver mis vídeos gracias gracias